¡Suscríbete al canal! 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 A whole new class of computers powered by Intel. El mejor procesador que Intel ha creado es nuestro mejor procesador de la vida. Es nuestro mejor procesador de la vida. Laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. La Ultrabook Convertible con tecnología Intel. Convertible. Una laptop cuando la necesitas, una tableta cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! PC y Tablet en un solo PC y Tablet en un solo